vegen.org, si queréis trasladar alguna pregunta por ahí también, y luego las pondremos en común. Entonces, si os parece, hablando de aplicaciones, nuevas aplicaciones y nuevos mercados, si os parece también doy paso a la última charla, que estaría a cargo de Juliana Navarro. Juliana es una investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que es un organismo de investigación también socio de BioVegén desde hace bastantes años ya. Ella es la responsable de la línea de domesticación de plantas aromáticas y tiene experiencia en colaboración con muchos grupos de investigación y participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el cultivo de plantas aromáticas, bioplaguicidas y valorización de productos naturales. En alguno de estos proyectos hemos tenido la suerte de poder contribuir con un granito de arena a que se desarrollara el proyecto y el consorcio. Con lo cual, Juliana, muchas gracias también por estar hoy con nosotros y adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Gonzaga, gracias a BioVegén por esta oportunidad. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar, que creo que no será difícil. Sí, espero. Me parece que sí. No, bueno. A ver. ¿Me podéis...? No, no la vemos todavía. ¿No? Juliana, no. ¿Tú la ves en tu pantalla? Aún no, tampoco. Vale. Vale. Igual está cargando. A ver si consigo con esta. ¿La has pasado a PDF? Sí. Sí, sí, espera. Busco por otro lado, ¿eh? Muy bien. Y he buscado aquí de nuevo, mientras estabais ahí y sí que... Vale. Sí, antes, antes en la prueba previa hemos hecho tu conexión y no había ningún problema. Vamos a ver esta, ¿sí? Bueno, parece que se va... Ahora sí, si puedes poner la pantalla completa, por favor. Sí, lo que pasa entonces, lo que voy a hacer, eso es... Porque no sé por qué no está, mi PDF no abre. No te agobies que no te agobies que no te agobies que no te agobies que no vamos mal de tiempo. Vale. Mejor. Esto sí que no me... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues ha tardado un poquito más. Bueno. Bueno, pues voy a presentar un poco las oportunidades que tenemos con las plantas aromáticas medicinales. He puesto aquí para mitigación del cambio climático en Europa, porque en los últimos años sí que estoy intentando presentarme a proyectos un poco con este enfoque. Aunque voy a pasar una cosa un poco general, una visión un poco general de la línea que trabajo y las colaboraciones que tenemos para con todas estas empresas que hemos visto antes intentar hacer algo por la economía circular y trabajar en estas líneas tan interesantes que hemos visto y las aplicaciones que tiene. Bueno, hablo un poco de los antecedentes de la línea. Tenemos una gran colaboración con el grupo de bioplaguecidas del SESI y con este grupo tenemos una gran publicación sobre las biotecnologías y química de productos naturales, que tenemos una publicación bastante interesante. Y también aquí en el CITA tenemos otra publicación que es la que nos basamos ahora para hacer nuestros estudios de campo y domesticación de plantas aromáticas y medicinales, que es la investigación y experimentación de plantas aromáticas y medicinales en Aragón, donde se ha hecho un estudio de una red de parcelas durante 10 años de unas 6 especies, con toda la parte de las plantas aromáticas con toda la parte de las plantas aromáticas y que también hemos llegado a costes de producción y aplicación de los productos de estas plantas, tanto aceites como extractos, en varias áreas, con diferentes bioactividades. Hablo un poco de los últimos proyectos europeos para que veáis que la línea, a pesar de trabajar con cultivo, nosotros también vamos participando en varios proyectos. Estoy en un proyecto de formación que es para promover nuevas ocupaciones en el sector forestal y rural, concretamente en producción y transformación de plantas aromáticas y medicinales de pequeños frutos, porque vemos que es un campo que los agricultores no conocen o no tienen la formación necesaria y no acompaña la demanda creciente que tienen estas plantas en España. Otro proyecto europeo que hace poco no se han aprobado, ya está terminado, es una cooperación transfronteriza Aragón-Occitania, que hemos trabajado con una plataforma de formación online de control integrado de plantas aromáticas y medicinales, que está online en la plataforma My Green Training Box, que dejo ahí el link para todos los que queráis hacer en el registro. Es muy interesante, son nueve módulos donde se puede conocer estas plantas aromáticas mediterráneas, su cultivo, sus métodos de protección, diferenciar modos de protección de plantas frescas y secas y cuáles son las vías de valorización, que es lo que venimos trabajando un poco en estos últimos años. Luego, un hito bastante importante para mí en la línea de aromáticas aquí en el JIT ha sido participar este año, un año un poco raro, en un focus group, en un AP Agri de Sustainable Industrial Crocs. Ahí estamos varios expertos y también productores europeos de cultivos industriales y estamos viendo el potencial que tienen no solo las plantas aromáticas, pero otros cultivos en general que no son para alimentación en tierras marginales para Europa. No solo como cultivos novedosos, pero también dar otro enfoque a cultivos que ya estaban siendo utilizados en España. Concretamente, la semana que viene tenemos nuestra segunda reunión, estamos preparando varios mini papers muy interesantes, tenemos el tema del cannabis también que está muy fuerte en este focus group y espero conseguir algunos potentes socios para futuros proyectos. Luego hablar un poco entonces cuáles son nuestras líneas de investigación y qué proyectos colaboramos o participamos y cómo. Mi parte aquí en el CITA consiste sobre todo en diseñar la domesticación de plantas que antes no estaban pensadas para su cultivo. Aquí tenemos un caso claro de una especie, la Ritricha graveolens, que es una mala hierba. La hemos domesticado para cultivo porque hemos identificado algunas moléculas interesantes en su composición de aceite y extracto. Entonces ahí para que veáis lo que hacemos es durante el ciclo productivo de esta planta, que es anual, durante las pocas anuales que trabajamos, pues hacemos selección de semilla, como veis a la izquierda, un programa de mejora. Hacemos los ensayos en diversos sitios y bueno, esta planta en concreto, lo que es el extracto, ya está en patente con una empresa que hemos trabajado hace dos años y hemos identificado, como está en patente no podemos decir, qué tipo de bioactividad tiene el extracto, pero muy interesante, una planta muy interesante. Otro ejemplo concreto que también hemos trabajado con una empresa con Kimitec hace unos años, hemos tenido un H2020, es con la especie Satureja Montana, la llamamos de Samo, que en paralelo estamos intentando en el Cita pedir una licencia para una nueva variedad que llamaría Martín, Satureja Montana Variedad Martín, que hemos seleccionado en el Cita por más de 10 años, que tiene un alto rendimiento en aceite esencial, con gran cantidad de carbacrol sobre todo. Pues bueno, con Kimitec también tenemos buenos resultados con estos ensayos, una valorización de sus aceites con una bioactividad elevada sobre todo para biopesticidas y también está en proceso de patente. Ya ensayos un poco más enfocados en parte de viabilidad del cultivo, tenemos un contrato con ayuntamientos también, no solo con empresas, en este caso con la comarca de Jacetania, donde tenemos un ensayo con varias especies de aromáticas que estamos acompañando ya hace cuatro años, lo que evaluamos desde el Cita es utilizar semillas que ya tenemos seleccionadas para la industria, en este caso en general para industrias de productos naturales enfocadas sobre todo a biopesticidas y algunas otras para cosmética. Pues este ensayo también acompañamos la parte económica, la viabilidad económica, siempre comparando en este caso aquí en Aragón con cultivos de secano, con las rentabilidades de los cultivos de secano, que es un gran problema que tenemos en el campo aragonés ahora, que las rentabilidades del secano aquí están bajando cada año y quieren encontrar alternativas y nosotros desde el Cita impulsamos estos cultivos como una alternativa al secano. Otra empresa que hemos trabajado también en conjunto fue la Fundación Tervalis Fertinagro en Teruel, que tienen ahí unas plantaciones casi 60 hectáreas de lavandín, de tres variedades, el grosso, el superi y el abrial, y con ellos hemos hecho la viabilidad industrial de estos cultivos porque ya está en tercer año de producción y analizar la rentabilidad ahí en las condiciones que tienen, que tienen unas condiciones un poco especiales, con riego, en calles de trufa, entonces bueno, también hemos trabajado con ellos y los resultados aún no son concluyentes, pero van en buen camino y es para enseñar también que nosotros también hacemos solo la parte de manejo agrícola o de viabilidad industrial, desde la parte de manejo hasta la parte de transformación, luego vais a entender cómo, aquí en el Cita, y acompañamos empresas que están empezando en esta producción de productos naturales mucho más volcadas a aceite esencial en este caso. Soy asesora técnica en otro proyecto, POPTEFA, el Espagiria, trabaja con tres centros especiales de empleo donde el objetivo de este proyecto es conseguir una crema ecológica producida en estos centros con una mano de obra un poco especial a partir de plantas aromáticas en cultivo ecológico, entonces lo que hemos hecho, yo les diseñé en los tres centros que están en Pamplona, Huesca y Toulouse, un pequeño ensayo con ocho especies para primero ver qué plantas se adaptaban más a cada sitio. Son semillas que ya estaban y especies que ya estaban seleccionadas para la producción de algún compuesto interesante para cosmética. Aquí utilizaríamos siempre todo el proceso, tanto plantación como el proceso de extracción verde, es decir, no utilizaríamos ni una extracción con solvente orgánico, aquí hemos utilizado extracción por arrastre de vapor y con CO2 supercrítico y como cada centro tenía una planta que se adaptó mejor por sus condiciones, cada centro se quedó con una especie en extensivo, con casi dos hectáreas cada centro y estos centros fueron los suministradores de las plantas para un laboratorio cosmético que ahora ya está llegando a comercializarse, ¿no? Esta crema. Un proyecto también bastante interesante por la parte social. Aquí en el CITA también somos vocales en un grupo de aceites esenciales de UNE y de AINOR. Es un grupo, es un encuentro muy interesante, es un foro muy interesante que aprendo bastante porque están ahí las empresas que venden estos aceites esenciales y es cuando nosotros del sector de investigación y que representa un poco el sector productivo, vemos un poco en qué línea están tirando las empresas ahora mismo de estos productos naturales y es muy interesante saber a dónde van y ahí es donde tengo, tenemos tres reuniones al año, tengo la seguridad con información muy de primera línea de que estos productos como aceites o extractos tienen una demanda que va en aumento, ¿no? Porque es lo que dicen las industrias cuando hablamos con ellos en las reuniones. También trabajo con grupos de cooperación agrícola donde estamos intentando cambiar un poco las cadenas de valor que existían con el cereal de secano. Aquí es un ejemplo, experimentación de una cadena de valor local en el negocio de las plantas aromáticas secas y valorización de los recursos forestales no maderables. Aquí también trabajan con recolección silvestre de especies interesantes y lo que vamos viendo ahí es viabilidad de estas especies, cómo hacemos para tener una cantidad mínima de materia prima para obtener un aceite o un extracto interesante que sea demandado en los alrededores de estos productores, ¿no? Eso concretamente está en Huesca. Lo mismo, un proyecto que aquí trabajamos en Zuera con la cooperativa San Licer, otro grupo de cooperación que están plantando orégano, un orégano que ya habíamos seleccionado por su cantidad en carbacrol que será utilizado en pienso, en pienso animal, un poco también por la línea que ya habéis hablado algunos del cambio este de algunos antibióticos sintéticos por antibióticos naturales. Y bueno, todo esto es posible, todas estas participaciones en pequeños proyectos es posible porque aquí en Ercita tenemos una planta piloto de escalado industrial o semi-industrial en este caso, donde podemos destilar por arrastre de vapor aceites esenciales y también hacer extracciones orgánicas, en este caso trabajamos con, sobre todo, con extracción etanólica. Lo que hemos visto, por ejemplo, con la ditricha que es la primera especie que hemos trabajado, que ha enseñado, nosotros hacemos una destilación de la ditricha y una extracción ya seguida después, justo después de la destilación para ver un poco los compuestos que no son volátiles que podemos obtener de este extracto. Hacemos un control de calidad también en laboratorio, hacemos un control de rendimiento de estos aceites y tenemos un poco resultados aproximados con la industria, por eso conseguimos entrar en varios proyectos al tener esta planta, porque ya cuando contactamos con empresas nosotros ya tenemos una idea bastante aproximada de qué cantidad, por ejemplo, de materia prima necesitan para obtener según qué extractos o según qué cantidad de producto final en este caso. Y ya, yo creo que un poco por mi participación aquí es por este proyecto que es el MapCrops, que es el último que hemos presentado en la convocatoria Suscorpera.net. que era un poco el título de mi charla, la oportunidad de las plantas aromáticas y medicinales para mitigar el cambio climático. Bueno, yo como trabajo mucho con el campo aquí en Aragón fomentando estos cultivos lo que vamos viendo es que son cultivos que son muy resilientes en cuanto a utilización de agua además de fertilización que tampoco que pueden favorecer incluso la microbiota de suelo y que están casi siempre volcados a una producción a un manejo ecológico debido al producto final que pueden generar y entonces además además de hacer esto de no hacer un daño al ambiente los productos que generan como habéis expuesto casi todos son productos que están siendo demandados por muchas muchas áreas de trabajo ¿no? Entonces en este proyecto lo que queríamos hacer es seleccionar plantas en materia genética de interés participábamos España Túnez y Francia domesticar estas especies que serían interesantes y aumentar su superficie de cultivo y valorizar estos extractos ¿no? Y osubiproductos porque trabajamos también mucho con el hidrolato que es un subproducto de la destilación y los retos o las cosas que queríamos alcanzar con este proyecto es proteger esta biodiversidad que era rica al promover la domesticación y cultivo de especies sustituindo un poco la recolección silvestre de algunas que estaban amenazadas y que son muy interesantes estudiar la adaptación de estas plantas en tierras marginales que es otro tema muy interesante que estamos estudiando también mucho en este focus group que estoy trabajando las tierras marginales son tierras que están ahora mismo abandonadas porque no hay ningún cultivo alimentario que puede estar ahí ¿no? y estos cultivos como son muy resilientes y poco demandantes en agua y fertilizantes pues pueden estar ahí y con esto obtener compuestos activos de forma natural y sin dañar el ambiente entonces este proyecto bueno hubo mucha competencia en esta en esta convocatoria Gonzaga me ha ayudado muchísimo encontrar ahí un socio de empresa que la tenemos en tenemos contacto aún con la empresa hemos formado un consorcio en tiempo récord además en el medio de la pandemia queremos seguir con esta idea de proyecto porque me parece que de las 52 propuestas pasaron a segunda fase solamente 13 nosotros no estábamos en ella pero seguimos con el MapCrops seguimos con la idea y con el consorcio formado y ya para terminar decir un poco o contar un poco para las empresas que estén interesadas en contacto con nosotros y ver en qué podríamos colaborar los últimos papers que hemos publicado para que veáis un poco que es bastante variado el trabajo hemos trabajado con fitomonas en el último un poco con la Saturianja Montana que estamos intentando intentando una variedad nueva con esta variedad hemos publicado sobre su composición y propiedades biocidas también con la Artemisia P. de Montana hemos trabajado tanto con su cultivo como sus actividades biológicas lo mismo para Gerani Macrorison que es una especie del este europeo que hemos domesticado y hemos trabajado y que es interesantísima químicamente bueno y así sucesivamente entonces contar que nosotros todas las especies o plantas que sean interesantes a nivel químico nosotros lo que nos gusta es tenerla para intentar domesticar y tener una buena producción a nivel de campo mantener sus propiedades químicas a un nivel que pueda llegar a la industria y llegar ojalá a un producto final en esto podemos colaborar bueno sin más y cualquier pregunta estoy a disposición y muchas gracias por la presentación de los anteriores que la verdad que muy muy interesante hay bastante feeling con todas las con todas las empresas y muchas posibilidades de colaborar desde la investigación lo que lo que seamos útiles estoy a disposición fenomenal Juliana pues muchísimas gracias bueno yo creo que todavía tenemos unos minutitos para ver preguntas del público de los asistentes bueno de establecer un pequeño que no